Volvemos a los inicios Aquí va Lempi, te vamos a matar solo Volvemos a los inicios Me sé esto, tío Seguro que esto lo habéis dicho ya Solo echar rápido, ¿no? Sí Uy, qué de cositas Volvemos a los inicios, Alejandra ¿Qué inicios? ¿De qué me hablas? Aquí empezó todo, ¿eh? Aquí todo ¿Cómo? ¿Qué empezó aquí? Aquí empezó Aropitel Aquí, tío Por culpa de esto me venía a vivir Con este chico a Andorra Por culpa de este juego En esta curva me maté yo, chaval ¿Por qué, Fargo? Por el chat Ale, me ten cuidado Si va a querer vengar, ¿eh? Vale, vale No sería yo el que me... Bueno, o sea... ¿Quién es Ovalnest? Eh, yo Ah Yo sé mi nombre ahora Canal secundario A ver, la de un... Canal secundario de solo... Tiene futuro la Cryptos Estamos 9, eh No, 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 no.